Estamos acá con Oleg y Katia Solovey quienes han brindado un curso, un seminario de lucha deportiva en la Argentina los días 27 y 28 de este mes de septiembre y Oleg le queremos preguntar cómo se sintió, de qué se trató el curso. ¿Qué es el curso? ¿Qué es el seminario? ¿Qué esperaban este recibimiento? Nos tenemos programas ITF Fight Evolution, que son nuevas cosas, nuevas combinaciones y nuevo pensamiento de SPARING en ITF. Cuando hacemos seminario, intentamos no detener los secretos, todo de saber, como pensamos, y en primer lugar, todo por lo que no puedo decir. No puedo decir que solo se mueve o se mueve o se mueve o se mueve. Se mueve todo el mismo y hace este evolución ITF. Cuando se mueve al otro lado como el otro, cuando tienes otra actitud, cuando puedes cambiar esta actitud muy rápido. Cuando se mueve al otro lado como el otro, cuando se mueve al otro lado como el otro, cuando se mueve. Taekwondo Evolution no es solo un sistema de movimiento, sino que también involucra técnicas de pie, técnicas de puño, estrategia, combinaciones. Entonces, Oleg y Katia no tienen secretos a la hora de explicar. Es todo muy simple. Sin embargo, es lo que a ellos los ha llevado a estar en la cima del Taekwondo ITF. Es un sistema que, como su nombre lo dice, apunta hacia la evolución del Taekwondo, mucho más dinámico y mucho más estratégico. La idea es poder combinar todas estas cuestiones que el sistema de Oleg tiene para poder lograr una mayor efectividad y un mayor control a la hora de la lucha. Nos gustan muy gustan los niños, los niños, los que estaban en el seminario, son muy bien preparados y quieren aprender a 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 aprender. Oleg está muy contento y Katia les ha gustado mucho la parte de Infantiles y de Gubs, especialmente en la parte de Infantiles y de Gubs. Y quieren agregar, bueno, que el seminario se vio marcado por una fuerte impronta de chicos que recién comienzan o que están en sus primeros pasos. Si bien había algunos competidores argentinos ya consagrados, a ellos les gusta enfocarse en la parte de los más chicos y los que están recién empezando porque creen que es una buena manera de comenzar si agarramos este sistema desde un principio. Les quiero mandar un gran saludo a todos, a todos los fans de Katia que les querían antes de venir. Y que bueno, ellos trabajan siempre de la misma manera, ya sea para 10, 100, 1000 personas. La manera de trabajar es la misma y espero que estén muy contentos con el trabajo del seminario. Un saludo para Taekwondo Argentino del Calle Solovey.